Arrancamos con un nuevo vídeo del curso de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. En concreto lo vamos a ver por el método de igualación. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudios y estudiosas de las mates. Estáis en el canal de Matemáticas Atria Spien, vuestro canal de Matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de Matemáticas. Sin más, vámonos al ordenador. Bien, tenemos el siguiente sistema. Tenemos ese sistema. Y lo vamos a hacer por un método, que es el método de igualación. Entonces, primer paso. Mirar si están bien colocadas las columnas de las X, las columnas de las Y, y después, tras de la igualdad, los términos independientes. Recordar que en un sistema de ecuaciones de 2x2, o de cualquier número de filas y columnas, vais a tener que tener en una columna las X, las Y, etcétera, etcétera. Y detrás de la igualdad el término independiente. En este caso está bien ordenado. Ese primer paso está dado, digámoslo así. Ahora, vamos a ver otro paso. ¿Qué otro paso sería, por ejemplo? Por ejemplo, en este caso, elegir una incógnita. Elegir una incógnita. Puedo elegir la X, puedo elegirla ahí. ¿Vale? Yo os recomiendo que elijáis aquella incógnita que tenga coeficiente 1 o menos 1. Es más fácil a la hora de despejar, simplemente. Que tenga coeficiente 1 o menos 1. ¿Vale? Yo voy a elegir, por ejemplo, las Ys. ¿Vale? Voy a elegir las Ys. Es decir, elijo la Y. ¿Vale? Bien. Segundo paso. O siguiente paso. Despejar de las dos ecuaciones la incógnita elegida. Bien. Pues yo he elegido la Y. Voy a despejar la de las dos. Y vamos a despejar. En este caso me quedaría 2X más 3Y igual a 14. Despejar bien. Sería 3Y igual a 14 más 2X. Es decir, lo que he dejado es la Y sola en este caso, en el primer miembro. Y ya, como tengo que tener Y nada más, el 3 que multiplica pasaría dividiendo. A lo largo de todo este vídeo os voy a dejar una serie de notas aquí, en este... En este margen superior, donde os voy a ir colocando vídeos de mi canal que os van a explicar cómo pasar términos, los signos, etcétera, etcétera. Cómo se reúnen ecuaciones de primer grado. Todo eso que os va a venir muy bien para complementar este vídeo. Vale. Ya hemos despejado la Y de la primera ecuación. Vamos a ir por la segunda ecuación y despejarla Y. Bueno, pues me dejo la Y solita en el primer miembro. Como la Y tiene signo negativo, le cambio el signo a toda la ecuación. Y ya me quedaría despejada. Bueno, pues ya tenemos la primera condición, elegir un incógnito. La segunda condición, despejarla de las dos ecuaciones. Tercera o tercer paso, cuarto paso, como queráis. Igualar. Igualar. Los... Las expresiones. Las expresiones. Despejadas. Es decir, me ha quedado 14 más 2X partido de 3, igual a 14 más 3X. Como podéis observar, me ha quedado ahora una ecuación con una sola incógnita. Hemos pasado de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a una ecuación con una sola incógnita. Bueno, pues ahora viene otro paso. ¿Cuál sería el otro paso? Calcular el valor de la incógnita. Calcular el valor de la ecuación. Ya os digo que estoy dejando aquí varios enlaces para que veáis cómo se hace este tipo de ecuaciones de primer grado, por ejemplo, para quitar denominadores. Entonces, en este caso, quito el denominador 3. Que me quedaría 12, 42 más 9X partido de 3. Es el momento de eliminar los denominadores. Y me quedaría la ecuación 14 más 2X igual a 42 más 9X. ¿Ok? Pasamos las X a un lado. Y los términos que no tengan X al segundo miembro. Menos 7X igual a 42 menos 14, que serían 38, 40, son 28. ¿Vale? 28. Despejamos la X y me quedaría 28 partido de menos 7. Es decir, X igual a menos 4. Ya tenemos la X, que vale menos 4. Siguiente paso. Una vez que ya tengo la X, tendré que calcular la Y, porque son dos incógnitas. ¿Dónde calculo la Y? Pues me da igual que la calculéis en esta o esta. Pero es mejor la segunda, porque no tiene denominadores. Por lo tanto, yo voy a actuar con la segunda. Bien, entonces sería 14 más 3 por menos 4, que sería 14 menos 12, que sería 2. Ya tendríamos que la Y vale 2. Por lo tanto, ya tendríamos las dos soluciones, la X y la Y. ¿Veis? Muy fácil. No. Gracias por ver el video.